¡Que todos los grupos de suelo! ¡No hay que verlo, no importa lo que viva! ¡Que el pecho y el pobo! ¡Ago su vida! ¡Pero no va a querer! ¡Que el pecho y la paz! ¡No hay que verlo! 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 ¡Que la paz te da del mar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Puna de mar! ¡Venir los alemanes! ¡Vamos! ¡Vamos un cantante! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Puna de mar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!